Las reacciones nos han hecho esperar desde la jornada de ayer, también por parte de los grupos, de los partidos en la oposición del Ayuntamiento de Mogán. Concretamente a esta hora saludamos al portavoz del Grupo Popular, del Partido Popular, Michael Saltana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Bueno, no sé qué calificativo le podría dar a lo ocurrido en la jornada de ayer. Decía yo en el comienzo que todo esto que se iniciaba en el mes de agosto ha ido sucediéndose y parecía que no podía ir a peor, pero sí, ha ido a peor con lo ocurrido en la jornada de ayer que no tiene calificativo. Sí, efectivamente, los que estuvimos allí, bueno, pude estar allí con el resto del Gobierno municipal y con los vecinos que se acercaron hasta la salida del muelle. Sí, la verdad que la imagen fue bastante denigrante, bastante, bueno, pocos calificativos para describir una situación que entendemos que es intolerable, inaceptable. Y bueno, que se haya dejado en lo que es vagando por las calles de nuestro municipio a más de 200 migrantes sin ningún tipo de recursos, pues para nosotros no es aceptable en ningún caso. Pues sí, ese es un caso porque se hablan de que, bueno, gracias a esas cuagas que ponía a disposición de estas personas, la mayoría de ellos pues iba hasta la capital Gran Canaria, pero se habla de algunos que se quedaban por aquí o se han trasladado a otros municipios, no lo sabemos, no sé si has podido saber o le daban ese dato en el día de ayer, Michael. Sí, ayer se hablaba de una decena de migrantes que no optaron por subirse a las guaguas que se habilitaron para ello y ahora mismo la verdad que la noticia no sé si al final los ha localizado en algunos puntos del municipio, incluso en Maspalomas, pero sí tenemos constancia de que, bueno, fue alrededor de una decena, entre 10 y 15 migrantes que no, pues bueno, no pusieron rumbo a la delegación del gobierno en este caso, como fue el destino que se optó, ¿no?, por ello. La verdad que nosotros del Partido Popular nunca hemos querido, pues bueno, polemizar con una situación como esta, un tema de Estado, un tema de Europa, esto no es un tema para estar sacando rédito político en ningún caso, pero ya la situación la verdad que es insostenible y hay que poner sobre la mesa y sobre relieve la pésima gestión que está haciendo el gobierno y el Estado español de esta situación que, bueno, que nuestro municipio no puede seguir soportando porque no tenemos los recursos para ello y evidentemente tampoco Canarias puede soportar la presión migratoria de toda Europa porque esta gente, pues sabemos que su destino final no es ni siquiera ni Canarias ni España, sino seguir su rumbo por los países europeos donde tienen familiares y donde tienen conocidos y allegados, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde el Partido Popular hemos presentado mociones, incluso vino la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, también estuvo en el muelle con nosotros visitando, pues esta lamentable estampa para nuestro municipio y la verdad que se han planteado diferentes iniciativas desde que se pongan en marcha, pues, espacios, que es lo que ahora mismo más urge para hacer frente a esta situación, espacios tanto en la isleta, propiedad del Ministerio de Defensa, como en Barranco Seco. Lo que no nos cabe en la cabeza es que, si recordamos la crisis migratoria de 2006, se habilitaron espacios para alojar a los migrantes en menos de unas horas, vamos, en un día ya estaban habilitados esos espacios y resulta que llevamos aquí meses desde agosto pidiendo por activa y por pasiva que se habiliten espacios para alojar a los migrantes y sacarlos de las condiciones deteriorables que tienen ahora mismo en el muelle de Arguineguine, infrahumanas, hacinados, como ayer o en el día de ayer, a más de 30 grados de temperatura. Y, bueno, no entendemos cómo a día de hoy todavía el gobierno no tiene habilitados esos espacios. Parece que encima también hay contradicciones entre ministerios. Y, bueno, ahora mismo la verdad que urgimos a que esto ya se solucione. Bueno, queda claro que las visitas, que las han realizado in situ, no han servido para nada de momento. Es más, en algún caso, como hemos podido comprobar esta misma semana, el pasado lunes, incluso mintiendo sobre una situación que ha conocido de primera mano, cuestiones que no entendemos. El por qué. Hablabas también de que por qué no se habilitan otros espacios. Y es que nadie da o no quiere hablar de la realidad. No se explica y luego también se está mintiendo, ya no solamente a la ciudadanía, sino también se miente incluso al gobierno de Canarias y, en este caso, al ayuntamiento de Mogán. Descaradamente. Me consta la colaboración que está teniendo el gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, con el ayuntamiento de Mogán. Y aquí estamos ya hablando de mentiras descaradas por parte del gobierno de España, incluso, ya lo sabemos, del ministro de Interior, que se atrevía a decir que, bueno, que los migrantes no llegaban a pasar 72 horas en el Moyarín. Algo rotundamente incierto y que, bueno, que ha sido desmentido incluso por las ONG que están allí, por los abogados que están prestando declaraciones, que están recogiendo las declaraciones de los migrantes y asistiéndolos en estos momentos. Y, bueno, aquí lo que pasa es que llegará el momento que tendremos que pedir y, bueno, estamos pidiendo responsabilidades, que se depuren responsabilidades ante esta situación. Todo un ministro no puede llegar aquí a Canarias, visitar y luego contar la realidad a su manera y mentir descaradamente a los canarios, ¿no? Oye, Michael, ya te pregunto más allá del tema y de la responsabilidad política. Yo, en las últimas horas, pensando ya, pues, el ciudadano de a pie, porque esto ha sido como una olla, ¿no? Que poco a poco va subiendo en temperatura. Yo creo que lo ocurrido en la tarde de ayer ya lo lleva y lo eleva a unos niveles bastante altos. ¿Tú qué estuviste pendiente in situ? Y pudiste ver también la reacción de los ciudadanos de la localidad de Arguineín, sobre todo, que eran los que se acercaban a ver, pues, este espectáculo bochornoso en la jornada de ayer. ¿Qué pudiste espalpar? Porque yo empiezo a notar que, por un lado, veremos en qué momento se pone coto y fin a esta situación, pero a ver quién pone fin a esta reacción, que es al final natural, que empieza también a crecer entre la ciudadanía, que, lógicamente, tiene el derecho en sentirse abandonado. Sí, evidentemente, Alejandro, primero que nada hay que hacer constar que los vecinos de Mogán, los canarios, no cabe duda de que somos gente que acogemos a todos. Nosotros tenemos raíces de migrantes, quien no tiene familiares que ha migrado a otros países, a Latinoamérica en su momento, y yo creo que no se nos puede tachar de no haber acogido a estas personas que vienen buscando, pues, bueno, una vida mejor, al fin y al cabo, ¿no? Pero es evidente que la presión social ahora mismo cada vez es mayor y está creciendo y los ánimos de la población, pues, también se van crispando. Eso lo pudimos comprobar ayer también en el muelle, y más cuando se producen situaciones que nadie entiende, en las que, sin mediar aviso previo ni siquiera, pues, se toma una decisión, no sabemos de quién, porque aquí estarán ahora mismo con investigaciones por parte del ministerio, pues, tirándose un poco la pelota unos a otros para ver quién dio esa orden, pues, claro, se encuentran en un municipio como el nuestro, de buenas a primeras, con 200 migrantes en las calles, que no tienen a dónde ir, no tienen recursos, no tienen, y bueno, con la inseguridad que ello, pues, crea entre los propios vecinos, ¿no?, esta situación. Yo creo que nada cabe que decir que, como digo, hemos sido bastante beligerantes en esta situación, hemos sido, mira, aceptado, pues, que haya sido Arguineguín, el puerto base, pero hasta un límite. Arguineguín no puede soportar esta presión, este campamento de la vergüenza, como lo han calificado en varios momentos, y bueno, no puede seguir soportando hoy mismo, a pesar de todo el desalojo que hubo ayer, seguimos con una, con una, ahora mismo, con una incidencia de mate 2.000 inmigrantes en ese, en ese muelle, algo insostenible. No, no, es que lo has dicho, lo has explicado bien, yo creo que la paciencia llega hasta un límite, la comprensión también, yo aquí lo he comentado a lo largo de todas estas semanas, poniendo lógicamente sobre la mesa que quizás la situación actual no hacía que se pudiera solucionar, pues, con la rapidez que uno pudiese creer que tenía que actuarse, pero es que ahora mismo, ante toda esta presión social que empieza a haber también, y ese movimiento social que empieza a crearse también ante esta situación, esos que acusan, ¿no?, a estas personas que se quejan sobre esto de racistas, yo creo que es precisamente la ignación y la falta de solución al problema lo que hace ahora mismo crecer ese supuesto racismo, al cual se acusa a algunas personas por calificar esto de despropósito, ¿no? Sí, efectivamente, nadie puede tallarnos de racistas, de xenófobos a un pueblo que desde el primer momento, pues, mira, pues ha tolerado esta situación y no nos ha quedado otra, el Estado nos ha designado como puerto base y, bueno, nos ha cogido dentro de los límites que esta, bueno, que esta gente que, como decía, vienen buscando, pues, una vida mejor y en condiciones y que vienen huyendo de una situación en África que es bastante complicada, ahora mismo también, incluso con el conflicto que se viene encima, ¿no? Y, bueno, nosotros desde el punto de vista, desde ese punto de vista que me preguntas, pues, bueno, siempre hay rescoldos, Alejandro, siempre hay rescoldos y, bueno, lo hemos pedido en algunas de las manifestaciones, pero, de hecho, siempre nos hemos desmarcado de esas afirmaciones. El uso partidista que puedan hacer otros grupos políticos de esta situación, por lo menos en nuestro discurso, en el Partido Popular, no cabe y yo creo que en el de los Moganeros, pues, tampoco. Michael, pues, nada, entiendo que muy pendientes, ¿no?, de lo que siga sucediendo. Parece que eso que se decía también y se afirmaba en el día de ayer de que otras 200 personas se iban a poner de nuevo fuera del muelle se ha parado, según se ha indicado por parte del Gobierno de Canarias, aunque uno ya no sabe ni qué creerse, después de que ayer el Gobierno de Canarias se enterase a través de la alcaldesa del municipio, por lo tanto, expectación ante lo que pueda ocurrir y entiendo que toda la colaboración por parte del Grupo Popular aquí en el municipio al grupo de Gobierno local. Sí, no cabe otra, Alejandro. Desde el primer momento, ayer, bueno, me desplazé al muelle, estuve con la alcaldesa, los concejales de las diferentes áreas, pues, transmitiéndole nuestro apoyo, a pesar de diferencias que podamos tener, esta es una situación de emergencia, la que estamos viviendo inédita en nuestro municipio y todos los grupos políticos presentes en la corporación, pues, tenemos que estar, pues, respaldando y tomando acciones conjuntas para solucionar esto con la mayor brevedad.